¿A cuánto estamos hoy? ¿A 8? ¿Qué tal mi raza de Facebook? Por aquí nuevamente saludándonos en este 8 de abril del 2021 Vean qué bonito se gana el dinero aquí uno en Estados Unidos Este es un llamado de conciencia para todos los parientes que nosotros tenemos en nuestros países Para que vean que es así como aquí nos ganamos el dinero No es como algunos dicen, que trabajan en oficina, que se la tiran suave Y ahí andan fantaseando, eso es pura mentira mi raza Pero a veces nosotros mismos tenemos la culpa de que los familiares allá pues Digan de que uno está alivianado aquí porque muchos, muchos de los que estamos aquí Fantaseamos que de buenos trabajos, que somos jefes, que somos X cosas Y esta es la realidad miren mi gente Esta es la pura realidad de lo que uno vive aquí, no se dejen engañar Claro hay gente que sí, no les voy a decir que no Sí tiene sus buenos trabajitos y todo Pero en la mayoría de casos, casi la mayoría yo les podría decir Que hacen este tipo de trabajo Si a ustedes les dicen allá que aquí no se patella cemento Es pura mentira, como puede ver miren Andamos en el odasal Andamos Los que hacen eso, las casas A la intemperie, a veces sin cinturones de seguridad Ahí está mi gente para que valoren un poquito el esfuerzo de la persona que aquí está y que les manda un poco de ayuda Si le manda ahorrar un dinero guárdeselo porque no es tan fácil La vida aquí mi gente hay que tener un poquito de conciencia Y yo les voy a decir otra cosa Todos nosotros nos andamos sacrificando aquí Ayudamos con lo que podemos Y allá nos valoran O mandamos a hacer ahorros y la gente se lo gasta Pero déjeme decirle que tarde o temprano Usted va a tener que pagar eso No tal vez con nosotros Sino que con las leyes divinas Porque todo este esfuerzo que nosotros hacemos aquí Créame que no es fácil de que la familia o quien sea Las amistades se aprovechen verdad Eso lo tienen que pagar Después la gente dice porque a mi no me abunda Porque yo no puedo avanzar Porque yo no salgo de la misma Pero es por lo mismo mi gente Porque a veces no valoramos el sacrificio De que otras personas hacen Malgastando O como les repito No le ahorran lo que esta persona de aquí Les está mandando a decir que le ahorran Porque el que está aquí piensa en un futuro El de allá lo malgasta No todo verdad Pero si muchos lo malgastan Y esta es la cruda realidad de aquí mi gente No es fácil que allá digan Aquel está alivianado en la usa Porque la verdad no es así La verdad pues Uno sabe que tiene ese compromiso con la familia Y por eso Es que tiene que ayudar Pero tienen que ser un poquito más consciente En la forma de como Gastan o malgastan el dinero No es fácil quedarse solo esperando Que le manden y el otro sacrificándose aquí Que a veces yo le doy la razón A alguien que diga No yo no le ayudo en nada A Julano O a mi familia O a quien sea Porque la verdad no valoran A mi es que Me está llevando a la fregada aquí Y ellos Allá solo piden y piden No piensan Yo por eso no le ayudo a nadie Yo Conozco mucha gente Que si Que no le ayuda a nadie Y a veces yo le doy la razón Porque le llega dinero de aquí Pero no se pone a pensar El sacrificio que la gente Que está aquí hace Si valoraran un poquito Yo creo que Estuviéramos en una posición Más diferente Pero lastimosamente Allá malgastan todo Pensando de que aquí Está fácil agarrar el dinero Allá mucha gente dice No yo no trabajo Porque allá tengo a mi tata Mi nana en la usa Que ellos me mandan Y yo aquí bien vestido Y nosotros aquí Miren Con botas Miren No le miento Todo Todos Miren Miren Dinero fácil Así 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 se gana el dinero aquí Esto no es una broma Mi gente Es un llamado Un pequeño llamadito Para que Valoren un poquito El esfuerzo Que el pariente Que está aquí hace Y no se le aplican Allá diciendo Que tengo a mi hermano Que tengo a mi tía Que tengo a mi tata Mi nana Que me ayudan No Tienen que valorar Un poquito El esfuerzo Y el sacrificio Que todo familiar Que está aquí hace Más que todo El familiar que ayuda El que no ayuda Ya saben ustedes Él sabe sus Sus detalles Por el cual no ayuda Porque A veces como les digo Les doy la razón Porque no valoran El sacrificio Que aquí Está haciendo Esta persona Esta es la cruda De realidad Mi gente Yo no les miento Así de fácil Si su pariente Le manda dinerito Y le dice Mira Comprate Al niño A la niña O tú O hace un ahorro Hágalo Valórelo Porque la verdad El esfuerzo Que se hace aquí No es tan fácil Y deje de De lo que andamos Haciendo ahorita La cruzada Para llegar aquí Mi gente Algunos No alcanzan a llegar Algunos Quedan en el camino Y luego se queda La familia Diciendo Tiene tantos años Que se desapareció Porque cruzar eso No es tan fácil Así que Mi gente A valorar Y no andar Diciendo allá Que yo vivo Alivianado Porque mi papá O mi mamá Viven en la UCI Y no tengo necesidad De trabajar Al contrario Yo diría Que si le mandan 10 dólares Usted póngase a trabajar Gana otros 10 Y ya se le hacen En 20 Así de fácil Mi gente Así de sencillo Así es como pensamos Muchos allá Que aquí vivimos En un paraíso Sí En este Lodasal Vivimos Que no le den paja Que aquí no se patella Cemento No, no Que aquí Perdón Que aquí no se patella Lodo Que aquí puro cemento Se patella Sí, el cemento Que nosotros Andamos echando Mirme Así, eh Así de fácil Bueno mi gente Ahí nos vamos despidiendo Abórrele un poquito A la familia Tenga un bendecido día Disculpe por el sermón Pero es la cruda Realidad del caso Víctor Chica Divírse el vídeo Free Es como usted me encuentra En YouTube Mi raza Víctor Chica Divírse el vídeo Free Así es como usted Me encuentra Un poco de De Entendimiento Nada más En este vídeo Un poquito de consejo Pero la realidad No se la puedo mostrar De otra forma Nada más Que en este vídeo Sin necesidad de montaje Ni Tan siquiera Modificar los vídeos Ni recortarlos Se van así Como los firmo Mi raza Bendiciones Cuídense mucho Donde quiera que se encuentre Denle like Suscríbase Comparta Comente Víctor Chica Debe ser el vídeo Free Es como usted me encuentra Bendiciones Mi raza En este 8 de abril Del 2021 21 Veintiún Veintiún T Veintiún Gracias.